Una vez más estamos aquí con las noticias de hoy. Bienvenidos a Criptomonedas al Día. Mi nombre es Simonet y todos los días en este canal les traigo información para ayudarles a ganar dinero en el criptomercado. Ayer vimos a Bitcoin derrumbarse fuertemente, volcando más de 7 mil dólares y cayendo por debajo de 43 mil dólares, mientras que se liquidaron miles de millones de dólares en minutos. Y la gran pregunta es, ¿por qué? Mire esto. Esta es la gráfica de una hora de Bitcoin. ¿Les parece esto natural? No. Esto parece una completa manipulación y supresión malsana. ¿Y cómo lo sabemos? Bueno, en primer lugar, si se tratara de una liquidación natural, no sería tan repentino y violento. Sería una gradual pérdida de interés mientras que los vendedores empezaban a superar a los compradores. Nada de esta venta masiva fue natural. Tenía el propósito de asustar e incitar al miedo. Y se los demostraré. Porque en este canal desmitificamos este mercado de criptomonedas para que puedan tomar la decisión más informada. Durante las últimas semanas hemos visto un crecimiento tan saludable y una buena acumulación de Bitcoin. En mi opinión, no es una coincidencia que todo esto haya sucedido ayer. Esto sucedió exactamente el mismo día en que El Salvador reconoció oficialmente a Bitcoin como moneda de curso legal. Lo que muchas personas en todo el país llaman el día de Bitcoin. Supuestamente, la mayoría de las liquidaciones se llevaron a cabo en Bybit y la orden de liquidación individual más grande ocurrió en Huobi. Tenía un valor nominal de más de 43 millones de dólares. Sabiendo esto, trae un poco de alivio. Si hay una venta masiva, es bueno saber que los fundamentos no han cambiado. Y esta perspectiva siempre es algo que me gusta compartir. Una cascada de liquidación no invalida la dinámica macroeconómica de la cadena de suministro. Por ahora, la actividad fundamental de los inversores todavía parece estar muy fuerte. De hecho, les tengo una pregunta. ¿Cuándo es el mejor momento para comprar Bitcoin? Bien, el mejor momento para comprar su primer Bitcoin es obviamente en un mercado bajista. El segundo mejor momento para comprar es durante las caídas de un mercado alcista, y muchos se aprovecharon de esta caída para comprar. Según la información, la prima de compra en CoinBiz era de aproximadamente 200 dólares. Esto significa que hay muchas compras ahí. Lo que implica que había mucha demanda para comprar la caída. Vimos un gran aumento en la prima. Y adivinen quién más compró la caída. El país de El Salvador agregó 150 monedas nuevas a su tesorería. Hace solo unos días compraron sus primeros 200. Han continuado agregando, y aunque parece que el descuento está terminado, El Salvador ahora tiene 550 Bitcoins. Vea, esto es lo importante. Si esta venta masiva se debió simplemente a la falta de interés o al empeoramiento de los fundamentos, no hubiéramos visto el aumento del dinero inteligente. Pero debido a que esto se debió a la manipulación con miles de millones de dólares liquidados, creo que es una gran oportunidad para comprar la caída. Sepan, que a pesar de lo que hace el precio en un día determinado, la red solo se está haciendo más grande. El periódico más grande de El Salvador acaba de agregar el precio de Bitcoin a la página de inicio. Y podemos ver que la fuente de noticias más popular ahora es publicidad, manteniendo los informados sobre Bitcoin. En pantalla completa en la página de inicio del periódico, se puede ver un rastreador de precios de Bitcoin en vivo en la parte superior derecha de la pantalla. Este rastreador de precios será una herramienta conveniente para los ciudadanos que ahora tienen el mandato de aceptar pagos con Bitcoin como parte de su negocio. Una señal pequeña, pero positiva. La próxima noticia es aún mayor. La República de Panamá ahora está haciendo exactamente lo mismo que El Salvador. La República de Panamá ha presentado un proyecto de ley para regular las criptomonedas. Esta es una bandera verde importante. Y aunque sabemos que El Salvador acaba de legalizar Bitcoin como moneda de curso legal para el país, Panamá está diciendo, queremos que Bitcoin y Ethereum y las criptomonedas sean moneda de curso legal en nuestro país. ¿Por qué quieren hacer esto? Bueno, al anunciar la noticia en Twitter, el congresista panameño ProCrypto, Gabriel Silva, destacó que la nueva iniciativa legal tiene el potencial de generar miles de empleos, crear nuevas fuentes de inversión y hacer que el gobierno sea más transparente. Me encanta. Los panameños vieron a El Salvador y dijeron, oye, nosotros queremos esa misma oportunidad. Según el documento de anteproyecto compartido por Silva, la nueva legislación pretende reconocer los criptoactivos como Bitcoin como un método de pago global alternativo para cualquier operación civil o comercial, no prohibida por el sistema legal de la República de Panamá. Y a diferencia del gobierno de El Salvador, que ha exigido que las empresas locales acepten Bitcoin a cambio de bienes o servicios, junto con el dólar estadounidense, la nueva ley de cifrado de Panamá no tiene la intención de forzar la aceptación obligatoria de Bitcoin. En cambio, la legislación llama a establecer la libertad de usar criptomonedas como Bitcoin y Ethereum en Panamá. Vemos que la adopción está creciendo a nivel de esta donación para Bitcoin y criptomonedas en general. En la próxima noticia hablemos de Solana. Porque en un mar de rojos donde Bitcoin, Ethereum y Cardano todos han bajado, ¿por qué Solana se mantiene firme? Bueno, miren esto. Ahora se pueden acuñar NFTs en el intercambio de criptomonedas FTX. Y sabemos que el intercambio FTX, Bitcoin y Solana tienen muchos de los mismos patrocinadores. ¿Por qué es esto importante? Porque si bien la mayoría del volumen de operaciones de FNTs ocurre en OpenSea Marketplace, los intercambios descifrados están comenzando a darse cuenta de que pueden ofrecer directamente un servicio similar a sus millones de usuarios. Entonces, una vez que compran su primera criptomoneda, ¿por qué ir a OpenSea? En vez de hacer eso, se pueden quedar en el intercambio donde lo compraron y acuñar NFTs allí mismo. Esto significa que los usuarios de FTX pueden crear sus propias obras de arte y acuñarlas como NFTs en el intercambio para venderlas en su mercado. Esto incluye a los usuarios estadounidenses de FTX US. Y sabemos que la acuñación de NFTs es obviamente optimista para Ethereum, pero también es optimista para Solana. El director ejecutivo de FTX, Bankman Fried, señaló que todos los NFTs podrán entrecruzarse entre las cadenas de bloque de Ethereum y Solana. Será interesante ver cómo afectará esto a OpenSea, y cuántos NFTs se crearán en FTX y en la cadena de bloque de Ethereum y Solana. Sin embargo, no todo es arcuiris y mariposas. Hay tarifas para la compra y venta de NFTs que no son baratas en FTX. Cobran el 5% al comprador y 5% al vendedor, para un total de tarifa del 10%. Lo que para mí es indignante. Me gustaría ver que estas tarifas bajen. La próxima noticia es acerca de Polkadot. El exdirector de la Libra de Facebook ahora se ha unido a Polkadot. Bertrand Pérez se une a la Fundación Web3 como director de operaciones después que renunció en julio de Diem, que es vinculado con Facebook. Pérez, que era director ejecutivo de Libra, ahora se está convirtiendo en director ejecutivo de Web3, la empresa que está detrás de Polkadot. Pérez en realidad ocupó dos puestos en Diem, uno como director de operaciones y el otro como director gerente de la asociación Libra Diem, que creó desde cero. Antes de pasar dos años en Diem, fue Senior Director en PayPal durante casi ocho años. Así que supongo que Polkadot quiere asegurarse de que están cumpliendo con las regulaciones contratando a una persona que viene de PayPal y Libra Diem, y que ahora trabaja para ellos. En una cita directa, Pérez dijo, «Entré en blockchain en el 2014, mientras estaba en PayPal. Y, por supuesto, quiero quedarme en el espacio y decidí por la Fundación Web3, que tiene una tecnología increíble y un gran futuro». Pequeño, pero significativo en mi opinión. Bandera verde para Polkadot. En la próxima noticia quería hablarles acerca de Cardano, pero Cardano se hundió. De acuerdo con este artículo, se debió a que los críticos están criticando el lanzamiento de contratos inteligentes de Cardano. Según ellos, la plataforma de Cardano no está a la par con otras plataformas. Pero, como ya saben, siempre habrán críticos. Esto es todo lo que les tengo. Sean bendecidos.